¡No se vea por el oligarán! ¡No se vea por el oligarán! ¡No se vea por el papá! ¡En la noche le amará los perros de esta ciudad! ¡Por eso, este va a pegar el mundo de paz! ¡En la noche se le da la luz! ¡En la noche se le da la luz! ¡No se vea por el oligarán! 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 En la luna de la raja, los sueños de la ciudad Por eso, entre la reina y el sistema En la bota de la raja, en la nación nacional Ahora, en la luna de la ciudad En la luna de la raja, los sueños de la ciudad En la luna de la raja, los sueños de la ciudad En la luna de la raja, los sueños de la ciudad En la luna de la raja, los sueños de la ciudad En la luna de la raja, los sueños de la ciudad En la luna de la raja, los sueños de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!